Seguimos con obras en nuestro sistema de salud, más allá de la pandemia, más allá del aislamiento. Seguimos trabajando en invertir en un sistema de salud municipal potente, robusto, que nos permite hoy estar funcionando en esta Maternidad Santa Rosa. El sistema requiere y necesita siempre inversiones. El equipo, el capital humano, requiere que lo acompañemos con nueva tecnología, con mejores condiciones de trabajo, cosas que estamos generando en este laboratorio. Un laboratorio que les va a permitir trabajar mejor a los profesionales, más integrados, con lugares de descanso también, porque el laboratorio acá funciona 24 horas. Y que tengan la flexibilidad de ir cambiando y adaptándose a las nuevas tecnologías que lleguen, a las nuevas necesidades. Lo que hace es ampliar el área del laboratorio central, lo que serían todos los estudios programados. La creación de un sector de laboratorio de guardia para procesar todas aquellas muestras de los pacientes que ingresen por urgencias. Un área para la recepción de muestras de orina y procesamiento de las muestras de orina. Un mayor confort para lo que tiene que ver con el estar del bioquímico y el técnico que hacen guardia 24 horas. Y un área donde va a ser el área de extracción para los pacientes que vengan en forma ambulatoria. Los edificios en sí mismos no son nada si no hay un equipo humano, un capital humano capacitado y formado. Son las dos cosas. Es trabajar en recurso humano, en equipamiento, pero también en condiciones físicas para que los edificios, para que la tecnología esté a la altura de ese capital humano. Eso nos permite hoy estar trabajando desde el Hospital UCEI, desde la Maternidad Santa Rosa, desde el geriátrico, desde los centros de atención primaria. Brindando salud aún en el marco de esta pandemia y seguir invirtiendo pese a la crisis que ha generado esta pandemia. Seguir destiñando recursos municipales a fortalecer nuestro sistema público de salud. Gracias.